Y es que cuando sabes por dónde arrancar, cuando conoces cómo y para qué hacerlo, tus cosméticos naturales se hacen solos. Y por eso tengo un regalo en este episodio que quiero contarte ya mismo. Claudia Fernández es la fundadora de Tierra Sabia y está aquí para compartirles todo lo que Tierra Sabia sabe sobre cosmética natural y aromaterapia. Para que ustedes puedan usarlo, para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Además, para que aprendan de manera consciente a nutrir su piel. Porque cuando empezamos a nutrir nuestra piel, este es un camino que no termina jamás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Y te pregunto, ¿te pasó alguna vez querer empezar a hacer tus propias cremas? Y ver una receta por un lado, ver otra receta por otro lado. Y cuando la vas a hacer, te decís, ay, pero no sé cuál de las dos me conviene. Y si te arroba un embrollo ahí que decís, ¿qué hago? No sé a quién preguntarle. Bueno, todo el tiempo nos pasa de recibir personas que tienen estas dudas y también de verlo en el mundo de la cosmética natural. Ver gente que está bastante interesada y con ganas de dar ese salto, ¿no? A hacer los productos con sus propias manos para el cuidado de la piel y la higiene facial, corporal. Y no saben cómo arrancar, no tienen ese hilo, como les digo yo, el hilo conductor. Y vos sabés que hoy quiero contarte algo que va a ser que si vos estás dentro de ese universo de personas que quieren aprender pero no saben cómo arrancar, quizás te interese. Tengo una noticia súper para vos. Martes 4 de mayo, 19 horas de Argentina. Voy a dar una masterclass gratuita de introducción a la cosmética natural. La cita va a ser por Zoom. Para poder sumarte, me podés mandar un mensaje por las redes sociales de arroba tierra punto sabia o arroba tierra o perdón tierra sabia en Facebook. Y también si querés, anotá el WhatsApp, te lo digo ahora, más 549-341-3757-402. Me escribís y te sumo al grupo privado de WhatsApp donde voy a compartir el enlace. Porque hay algo más lindo que te quiero contar también hoy. Y es lo siguiente. Esa clase gratuita de introducción a la cosmética natural va a dar inicio a un mini curso gratuito de cosmética natural online que voy a regalarte. Porque de verdad me encantaría y sé que a vos también que empieces y que te animes a elaborar tus cosméticos naturales. Y te voy a contar para qué te va a servir esto. Te va a servir para que puedas contribuir a la salud de tu piel de una manera natural. Usando materia prima de origen natural. No vas a necesitar testeo en animales cuando le labores y eso es fantástico. Y vas a contribuir también a la preservación del medio ambiente. Porque vas a usar ingredientes que protegen y que preservan al medio ambiente. También para qué te va a servir esto. Para que puedas conectarte con la naturaleza a través de esta actividad. Y puedas elevar tu energía vital. Que es lo que sucede cuando conectas con la cosmética natural. Y también te voy a enseñar un poquito de aromaterapia y un poquito de maquillaje natural. Que al fin y al cabo se pueden englobar dentro de lo que es cosmética natural. Hablando en grandes rasgos. Si bien cuando querés bucear podés bucear profundamente en cada una de esas líneas. Y de esas disciplinas. Pero mi idea es que vos abras tu cabeza a todo lo que hay detrás de la frase cosmética natural. ¿Bien? La invitación está hecha. Anotá martes 4 de mayo 19 horas de Argentina. Te vuelvo a repetir el whatsapp. Me mandás un mensaje y te agrego al grupo. Todavía queda lugar y quiero que vos como oyente de este podcast estés. Si todavía no sabés hacer tus cosméticos naturales. Y 100% gratis. Más 5 4 9 3 4 1 3 7 5 7 4 0 2 O bien arroba tierra punto sabia en Instagram. Me mandas un mensaje y te agrego. Como saben nosotros en Tierra Sabia estamos siempre ahí mirando los mensajes. Mirando las redes para poder darle siempre respuesta. Así que anímate que vas a tener respuesta. Aparte la invitación te la estoy poniendo acá. Con un compromiso que es seguir de cerca todos los medios para que no te quedes afuera. Acuérdate este martes 19 horas clase introductoria al mini curso online gratuito de cosmética natural. Bien, en esa clase vamos a dar el ABC y te vamos a dar también un material de apoyo con el ABC desgranado, desglosado de la cosmética natural. Para que cada vez que te toque hacer una elaboración no dudes al contrario con la información y con los consejos que te vamos a dar. Vos vas a tener la capacidad de elaborar y de disparar tu creatividad para elaborar y crear tus propias fórmulas. Así que te espero si realmente te gusta la cosmética natural pero sos de las personas que eligen comprarlo todo hecho. También podés hacer una contribución a esta iniciativa reenviando este podcast a las personas que creas que le puede interesar para que tome conocimiento y se pueda sumar. Y hablando de esto, mirá que lindo que es poder saber que hay de todos para todos. Hace dos días hicimos una encuesta en Instagram donde le preguntábamos a nuestra audiencia si preferían elaborar con sus manos los cosméticos naturales o preferían comprarlo hecho. El 60% dijo que le gusta la idea de elaborar sus cosméticos con sus propias manos. Bueno, en realidad nosotros lo comentamos como ¿te gustaría aprender a elaborar? Bueno, el 60% dijo que sí y el 40% dijo no, prefiero comprarlo hecho. Y dijimos, sí que hay para todos, sí que hay campo de acción para todos. Tanto para las personas que quieran elaborar porque saben que siempre alguien lo va a querer hecho. Como las personas que justamente prefieren comprar los cosméticos ya elaborados y saben que siempre dentro de su localidad o cerca van a encontrar una persona que esté elaborando cosmética natural. Y ese círculo, esa transacción que se arma, donde vos le das solución a la necesidad de otra persona, donde esa persona también al contribuir con este intercambio está ayudándote como emprendedor o como emprendedora. Es maravilloso lo que se está dando. Y también estuvo bueno ver que la gente participó, porque fueron un montón de personas que participaron de la encuesta, porque vemos que la gente está dándose cuenta, está tomando iniciativa sobre que hay algo más allá de la cosmética con la que quizás crecieron toda su vida. Así que justamente con este movimiento que se está dando, con esta toma de conciencia que se está dando cada vez mayor, de que hay cosméticos que quizás hoy no están alineados con lo que a vos te pasa, como ser viviente, como ser en conexión con la naturaleza, con el mundo, con todo lo que querés dejar como legado para las generaciones que vienen. Si te está pasando eso, quizás te estás preguntando, che, tendría que cambiar mis hábitos de consumo, quizás tendría que usar, en vez de esta crema X, usar esta otra crema que veo que no fue testera en animales, que veo que no tiene ingredientes derivados del petróleo, ni del plástico, no tiene siliconas, quizás no tiene fragancia sintética, tiene aceites necesarios naturales, aceites vegetales, manteca vegetal, quizás tendría que darme una chance. ¿Quién dijo que no me va a hacer efecto? Y digamos, si hace o no hace efecto, la única manera de descubrirlo es usándolo. Para vos que estás en esa transformación, quizás esta llamada y esta respuesta que desde Tierra Cavia damos a ustedes, sea una oportunidad para aprender. Así que te vuelvo a hacer la invitación, martes 4 de mayo, 19 horas por Zoom, el link para Zoom lo voy a pasar en el grupo privado de WhatsApp y te espero. Y muchas gracias por estar acá. Quería pasar para decírtelo, para darte esta buena noticia, para esperar que también la pueda difundir a quien consideres que le puede servir. Y para decirte que la mejor manera de cambiar aquello que vemos que no nos convence, que no nos gusta, que nos entristece porque ver maltrato animal o ver como el planeta está pidiendo un stop. Si lo vemos y queda ahí, es como la nada misma. Pero si tomamos acción desde el lugar en que estamos, estamos contribuyendo a que las cosas no sean como son. Porque ya has escuchado por todos lados que los mismos caminos llevan a los mismos destinos. Ahora, cuando vos haces algo diferente, sí que se ve el resultado. Así que seguramente que si escuchás todo esto, sos parte de la gente que está haciendo algo diferente para evitar los mismos resultados. Y ya estás invitado y bienvenido a este cambio que siempre se puede hacer. Te mando un abrazo, que arranques con toda la semana y seguimos conversando y seguimos vibrando alto. Un abrazo.